Ahora, voy a ayudarte a, no sé, la sorpresa de hoy, porque tengo las fotos. Tengo varias fotos para mostrarte del alta de Gustavo. Y yo quiero que lo veas porque son fotos increíbles. El paso del tiempo, es un hombre que llegó acá como vos lo conociste, con su pelo largo. ¿Se acuerdan de ese Gustavo con pelo largo? Que le decíamos el hombre de la cabellera y yo lo amenazaba con cortarle el pelo. Bueno, se cortó el cabello. Sí, la transformación absoluta de Gustavo. Llegó a su alta, el primer hombre que llega al alta, ejemplo de mucha gente. Y por ello tengo acá una pareja que bajó desde su casa 70 kilos y más adelante lo vamos a conocer. ¿Tenemos ahí ten el paso de Gustavo por el programa? Bueno, lo hacemos entrar a Gustavo de una, ya. Ay, pero hay este misterio, ya lo de verlo, ya. Ah, ¿verdad? Porque míralo acá como estaba antes. Pará un poco, eh, mira que me acerco. Míralo acá. Mirá. No había diferencia. Te lo tapo, te lo hago entrar. Te lo tapo, no, te lo hago entrar. Adelante el hombre. Hoy es el gran día para él. ¡Aplaudo! Hoy recibe el alta... ¡Gustavo! ¡A la pucha! ¡No, es otro, no es otro! ¡A la pucha! Vino el hermano, no, no, no. ¡A la pucha, mamita querida! ¡Gustavo! ¡A la pucha! ¡Dios mío! ¡Qué emoción verlo! ¡Ay, me agarra un ataque de llanto, doctor! No te corté el pelo yo. ¿Y cuánto me alegro de no haberte cortado el pelo yo? Perdoname el corte, veamos esto. Por favor, te pido. Mirá este pelo, qué buen corte le hicieron. Este es otro Gustavo, otra cara. ¿Estás emocionado? Un poco, sí. Yo también. Pero ¿sabés por qué? No te fuiste, no te llevó la balanza, no te echó. La venciste, Gustavo. Y sos el primer hombre en esta temporada que le doy el alta. ¿Qué sé yo? No sé. No puedes ni hablar, ¿no? Yo tampoco, porque ahora sí que estamos de fiesta. Estamos celebrando verdaderamente el logro de una persona con un esfuerzo tremendo que todos sabemos lo que cuesta, doctor. Usted sabe lo que cuesta tomar esta decisión. Mucha, mucha fila. ¡Ay, qué emoción! Bueno, este es el paso de Gustavo a través del programa de Cuestión de Peso. Bienvenido a Cuestión de Peso 2010. Otro nuevo participante, Gustavo Martínez. Gustavo Martínez entró al programa con un único objetivo, cumplir el sueño de su hija. Yo le hice una promesa a mi nena. En una cena ella me decía que yo tenía que hacer dieta. Y me agarré y dije que iba a bajar de peso. Y no puede, la verdad que no puede. Yo ya le fallé una vez con esa promesa. Estoy dando todo, todo lo que puedo dar de mí para cumplirla. Y en estos últimos seis meses, lo único que hizo fue cumplir al pie de la letra con el tratamiento. ¿Vos sabés que esos 25 kilos que vos perdiste son 25 kilos de grasa? La sensación que tengo de ya no tener esto es increíble. Bajó 900 gramos. ¡Se queda! ¡Vamos! ¡Bajó un kilo 200! Mi papá me prometió que iba a dejar. Y gracias a esa promesa, mi papá está cada día amaflado. Que bajaste en todas las medidas. Es abismal los centímetros que bajé en la panza, en las piernas, brazos, en el cuello. Y Gustavo se queda y rompió la barrera de los 120 metros. ¡Bajó! Ahora que no tengo la panza que tenía antes, es más rápido porque ya no me molesta tanto. Hace como 10 años por ahí que no me compro algo en un shopping, ¿no? Que me quede. Deciré nunca, nunca me voy así. Ya lo ves a papá metido adentro de un traje, ¿no? Voy a cumplir con la promesa de entrar a tu cumpleaños, flaquito como te prometí. Gustavo, el Buda, está listo para demostrarle a su familia y a todos que se puede bajar de peso. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Este es el Gustavo que vos conociste, la nena. ¡Ay, vamos a extrañar a la nena también! La verdad que sí, un poco. Cuando llegas a casa, ahora todos los días, si la nena ve esta diferencia y este logro, ¿ella se da cuenta? ¿Ella qué te dice? Sí, ella dice, bueno, me toca así la panza y me dice, está flaquito, me dice. ¡Qué lindo que estás! ¿Te dice? No, no dice qué lindo, pero sí dice, estás más flaco, estás flaquito y todo eso. Estás re orgullosa de vos, ¿no? Y tiene que estarlo, ¿por qué? ¿Qué? Hablemos de eso, doctor, de lo importante que es para un hijo ver la transformación de un padre, aunque una sea una nena chiquitita y no pueda expresarlo como lo haría un adulto. Cuando somos chicos tenemos miedo que a papá le pase algo y de alguna manera un chico percibe cuando papá está muy gordo, hay algo que no anda porque los papás de los otros chicos no están tan gordos. Entonces hay una cuestión en la que se mezcla el temor, muchas veces la vergüenza, aunque eso duela, porque los otros papás del colegio son delgados. Entonces para un hijo ver que un padre adelgaza y tiene estos logros es muy fuerte. ¡Qué importante lo que usted está diciendo! Como imagen de fortaleza, como imagen de que papá puede cambiar, era de una manera y hoy es de otra. Tuvo perseverancia, que es una de las cosas que más uno le debe inculcar a un hijo, que la perseverancia puede más que cualquier otra cosa en la vida. ¿Qué importancia la mirada que usted le está dando a eso? Porque es cierto, los hijos no lo dicen, pero les duele o los avergüenza, aquello que hace la diferencia. Claribel, algunos chicos le han dicho al papá o a la mamá, ¿podés no venir a buscarme al colegio? Es tremendo. Se lo dicen. Es tremendo. ¿Es así, Gustavo, eso? ¿Es así? ¿O lo has escuchado en otros casos? No, eso más que nada pasa siempre, pero cuando es sireno todavía no lo viví. No lo digo, por suerte. Pero puede ser en una edad de un chico más grande, te lo dice. Te lo dice. Te lo llega a decir, absolutamente. Sí, una vez pasó, pero era por la barba que tenías tú, un tiempo mucha barba, y le han dicho a un nenito que, ah, ahí está el barbudo, qué sé yo. Claro, y duele eso. Bueno, la cuestión es que Gustavo también dentro de sus logros hizo una maratón, y esa maratón, que ni la soñaba que podía correrla, y en el tiempo que lo corrió, y ese alucinante, recordemos el día, ¿cuándo fue el día de la maratón? Fue el 8 de mayo, cuando hicimos la gran maratón de 3 y 5 kilómetros, y él, yo quería que camine, me dice, no, yo voy a correr, bueno, corres 3 kilómetros, no, yo voy a correr 5. Bueno, te tomo la palabra. Recordamos que fue la... Corrió los 5 kilómetros. 5 kilómetros. Vamos a ver en cuánto tiempo... La maratón de Malvinas. La maratón de Malvinas, gracias, doctor. Vamos a verlo. Logro de Gustavo. Estamos en el municipio de Malvinas, el hospital de obesidad organizó esta maratón. Hay dos en particular, que son Gustavo y Diego, que entrenaron mucho para estar en esta maratón. Hay de 3 y de 5 kilómetros. ¿Cuánto te animás a correr? Los 3 seguro. El desafío es que hagas los 5 kilómetros. Yo voy a medir particularmente tu gasto calórico. Gustavo, te voy a colocar el pasómetro. Es la primera de mi vida, y bueno, a completarla, ¿no? ¡No aflojes, vamos! Valió la pena ir meses de esfuerzo y estar acá, en una maratón, con toda esta gente que tiene la misma empervada, ¿no? ¿Qué tal? ¡Ay, mi vida! Acá estoy, me alcanzó el muda. ¿Me das un poquito de agua? Sí. Así. Comparado a cuando yo empecé hace 6 meses, que caminaba 4 cuadras y me agitaba, y me dolía la espalda, y todo el cuerpo. Correr 5 kilómetros, la verdad que es emocionante. Llegué a completar los 5 kilómetros, que en realidad pensé que iba a ser 3 solos, y cuando Verón dijo que tenía que hacer 5, casi me muero. Pero teniendo el apoyo de ellos y sabiendo que iba a cumplir, nada. Como dije, es un paso más en todo esto, que es dificilísimo llevarlo. Y nada. Con el apoyo de mi familia. Lograr todo esto es increíble.